Hola, buenas tardes a todos. Hoy os voy a hablar de una herramienta que he encontrado por ahí, que es un rotador de fauces. Bueno, ¿qué viene a ser un rotador de fauces? Pues que es una página en la que vas visitando con estos botones diferentes fauces y, bueno, si te interesa, pues participas o te registras en alguna. Esto está diseñado, está pensado para las fauces, pero en realidad puedes poner cualquier tipo de enlace, enlaces de tus PTCs, de programas de multinivel, de sistemas de donaciones entre miembros, de todo lo que tú quieras, ¿no? Enlaces de afiliado. Lo que pasa es que, bueno, el script, ¿no? Esto es un script muy sencillo y viene así presentado y además viene en... realmente el script viene en inglés. Yo esta traducción que habéis aquí en castellano, esta me he tomado yo la molestia de hacerla, ¿no? Está traducido por mí que aún ni me he marcado el mérito, no lo que estoy poniendo en la parte. Pero bueno, es una página muy simple y que básicamente eso es lo que hace. Vamos a probar, vamos a la siguiente. Esto es un frame. Y al dar la siguiente o anterior, pues va mostrando diferentes fauces, como veis. Esta es una. Esta es otra, ¿ves? Si quiero volver a la anterior, pues vuelvo. Si no, voy a la siguiente. De la que estábamos. Siguiente otra vez. Uy, aquí algo ha pasado. Pero bueno, la siguiente, eso es un error del enlace, tengo que ver con ese enlace que falla. En cambio, la siguiente, ¿ves? Ya funciona perfectamente. Pues bueno, nos vamos, nos volvemos a la página con este enlace. Y vamos a ver otro de los detalles de la página. Otra de las partes de la página es que ahí puedes tener esto que pone lista de Fawcett, que es una de las páginas del script. En el que viene una serie de sitios de Bitcoin, y lo mismo que para antes, podrían ser productos de afiliado o PTCs. Y entonces, creas una lista con tus favoritos, todo lo larga que quieras. Es un poco peñazo, claro, porque es un script muy, muy sencillo y no tiene ni siquiera un sistema de administración. Todo es a base de abrir los archivos que lo componen, que son cuatro archivos y o seis, no, son seis, con los de Javascript. Y ahora os los voy a pasar a mostrar. Y todo funciona a base de abrir con un editor de texto o un editor de HTML los archivos y modificarlo a tu gusto. Poner tus enlaces, cambiarle el color, las imágenes, lo que tú quieras. Incluso esto, ¿veis? La barra de navegación, por ejemplo, esta de Blogfilia. Aquí que pone registro en E-Pay, lista de Fawcett. Pues esto es una barra que también puedes modificar. Hay dos páginas en las que se puede modificar esta barra y aquí puedes ponerte los enlaces que tú quieras también aquí arriba. Si hay un momento, para hacer el script traducido al castellano básico, para comprimirlo y facilitaroslo, que lo podéis descargar y ya instalar en cinco minutos, pues tampoco lo hice muy complicado. Ahora, para el mío propio, pues voy a hacer yo ya modificaciones más profundas. Pero para hacer lo que es la plantilla que voy a ofrecer para que os podáis descargar, me ha parecido suficiente. No quise complicarlo demasiado y ya me dio bastante trabajo. Pues bueno, volvemos a la página de inicio. Y vamos a ver lo que es la descarga. Bueno, que conste que esto es una página que se llama Home y que claro, a la hora de Google tienes que presentarle alguna página con texto y todo eso para el posicionamiento, los bots de Google y todas estas cosas. Como la página va en su 90% de Bitcoin y de Fawcett, pues la página principal va de eso. Si tú ahora te descargas el script y decides que tu página va a ser de PTCs o de REFSHER, pues le cambias esto todo y hablas de las PTCs, de la REFSHER, le cambias estas imágenes y aquí pones el enlace que te dé la gana y aquí lo mismo. Es todo editando el HTML. Yo te doy la página así traducida, tal cual, para que tú la modifiques a tu gusto, sobre todo por el tema de evitar el contenido duplicado de Google. Que si subes la página exactamente igual, con todas las mismas palabras y todo, pues Google te va a penalizar. Entonces lo bueno es que una vez ya tengas instalado el script, que vas a ver que es muy fácil, pues ya lo siguiente que hagas es editar esta página y cambiar algunas palabritas. No tienes por qué cambiarlo todo todo, pero sí cambiar algunas palabras, puntuaciones o saltos de línea y cosas así. Cambiar algunas palabras por sinónimos o decir cosas, la misma cosa con otras palabras y ya poco más tenéis que hacer vuestra página. Pues bueno, para descargar el script, aquí ya veis que nada más entrar a la página ya hay este enlace en la barra de navegación, que esto es un frame, es un marco y esto es una página mostrada abajo del marco. Pues bueno, para descargar, aquí ya aparece descarga script, ¿no? Le das y abre una nueva ventana, que te va a llevar a un enlace de AdFlight. Que bueno, me dio un trabajo lo de la traducción y compilarlo y comprimirlo y subirlo. Y bueno, pues es digamos la forma de recibir compensación por el trabajo, ¿no? No cuesta nada un clic de AdFlight y quitar estos pop-ups que me meten tan molestos, bueno. Y aquí estamos, en la página de descarga. Y ahora, llegado a la página de descarga, vamos a dar al botón, al enlace que hay que dice descargar aquí. Va a haber otro enlace de AdFlight. Lo siento, pero bueno, tampoco es abusar, solo son dos enlaces. Y os va a merecer la pena cuando tengáis el script funcionando en vuestro servidor. Saltamos a anuncio, quitamos pop-up, que no quiero saber ni de qué es. Y os lleva a Mega. Aquí tenéis una carpeta, que aquí es de donde lo podéis descargar. No sé si sabréis cómo se descarga de Mega, pero es muy fácil. Descargar y descargar normal o como Zip. Como ya son Zip, pues descarga normal. Pues bueno, y aquí tenéis las dos versiones del script. Esta es la original en inglés y esta es la versión mía que hice traducida. Os recomiendo que os descarguéis esta. Y ahora paso a mostraros los archivos que contiene el script. Ya veréis que es muy sencillo. Todo lo que hay que modificar es muy fácil y con cualquier editor HTML, como puede ser con Poster, lo podéis hacer. Pues bueno, aquí tenemos lo que es el script en sí. Es muy poquita cosa lo que contiene. Contiene, como os he dicho, un, dos, tres, cuatro archivos HTML. Unas cuantas imágenes. Aquí unas pocas más. Tiene los archivos del CSS que podéis modificar y, si queréis, cambiar el diseño del CSS, personalizárselo. Y aquí están los archivos JavaScript. Este es el importante. El adreses, que es direcciones, JS. Este vamos a abrirlo, por ejemplo, con... Lo podría abrir con pluma. Estoy trabajando en Windows, o que... Perdón, que diga en Linux. Pero también lo podéis abrir, por ejemplo, con el blog de notas de Windows, o si no, con programas como Composer, o como Dreamweaver, o programas de estos que hay de edición de HTML. Yo lo voy a abrir con un simple editor de texto. Y aquí aparece el archivo famoso. Ahora os lo muestro. Voy a ponerlo más grande esto. Ahí os lo ajusto. Pues bueno, empieza con bar S igual y abre el paréntesis este, se cierra el paréntesis este y punto y coma. Pues todo lo que va en medio de esto y esto son enlaces de afiliado que tengo de tanto de mis sponsors de Bitcoin como de otros negocios que tengo y algún programa referido. Entonces, ¿cómo es lo que tienes que hacer? Tú cuando te descargues el archivo, el script, lo primero que tienes que hacer es abrir este archivo y cambiar todas estas direcciones. Entonces, aquí pones, entre las comillas, pues pones tus propios enlaces de referido en la lista, todo a lo largo de la lista. Si no tienes suficientes o no quieres una lista tan larga, simplemente eliminas hasta donde tú quieras y ya está. Siempre que respetes esto de aquí abajo, todo esto se puede eliminar. Tienes que tener en cuenta que esto tiene que ir siempre igual. La URL, es decir, tu enlace de afiliado entre comillas y al final una coma. Y puedes añadir o quitar las que quieras, repetirlas, etc. Pues es muy simple. Descargas el archivo. Abres el... Este... El adres es JS y lo modificas. Cambias, pones aquí tus enlaces de referido. Y este... O este archivo es el que va a hacer que cuando des aquí, anterior-siguiente, pues estas son... Las páginas que van a aparecer. Acordaros, carpeta JS, adreses JS. Ahora vamos a abrir con otro. Vamos a ver con Gianni, por ejemplo. Y aquí lo tenemos también en Gianni, es mejor porque cuenta las filas y todo. Y aquí lo tenéis. Y ya sabéis, es cambiar entre comillas. Entre las comillas ponéis vuestro enlace de afiliado. No hace falta más. Cuando ya habéis puesto todos vuestros enlaces de afiliados, guardáis y cerráis el archivo. Y esto, vamos a ver. Esto se puede hacer luego, pero es mejor que cuando descarguéis el... Aquí lo está, esto es lo que vais a encontrar. Un archivo como este que dice, epaispano.zip. Lo que hacéis es descargarlo. Y os va a arrojar una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta es donde están todos estos archivos y donde los modificáis. ¿No? El... Congratulations, este HTML... Hasta sobra. Hasta no hace falta ni que lo subáis. Hasta podéis eliminarlo. Pero si queréis, le podéis dar uso. Yo lo he dejado ahí para que sea la página de descarga. Por ejemplo. Luego está el PyFarces List. Esta es bastante... No es muy importante, pero bueno. Es conveniente que lo modifiquéis. Entonces, vamos a verlo ahora, por qué. Ay, perdón. Esto no hay que darle para atrás. Esto tiene una ventana. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ay, bueno. Ya recuerdo. Que esto, que esa página es la lista de Faucer. Vamos a ver. Esto, el PyFarcesList.html, cuando esté subida en el servidor, pues va a ser esta página que veis aquí con la lista. Aquí, bueno, esto de info, pues bueno, podéis poner lo que os dé la gana. En reencompensas se puede... Se suele decir del mínimo al máximo que suele pagar la Faucer. Sabes que las Faucer tienen un mínimo y un máximo, que a lo mejor lo mínimo que ganas son dos y el máximo son dos mil o según la Faucer, ¿no? Y esos premios son aleatorios. Te puede tocar uno de dos como uno de doscientos. Y entonces, esto son lo que se llaman las recompensas. Luego, el intercambio de reclamar. Pues sí, normalmente, entre que reclamas una vez y otra, ¿no? Tú, cuando... para ganar en una Faucer, tú reclamas. Es decir, pones tu número de monedero de Bitcoin, resuelves un cacha y hay un botón de reclamar. Y reclamas. Después de reclamar, entonces, tienen que pasar unos minutos para que puedas volver a reclamar, ¿no? Y esto es lo que se pone aquí, el tiempo que se tarda en reclamar. Tanto aquí como aquí, estos son enlaces de referidos a la Faucer, ¿no? Pues bueno, pues esto lo puedes cambiar por los tuyos propios y aquí poner lo que quieras o simplemente dejarlo vacío. Que creo que yo lo voy a dejar vacío porque queda más bonito que con estas letras rojas que al final no sirven de mucho. Pero bueno, así es como lo vais a encontrar. Tenemos la HomeHTML, que es la página de inicio que se ve debajo del marco. El marco este de que veis en la página de aterrizaje cuando llegáis, pues este marco de arriba en blanco de los botones y la barra de navegación, esto es realmente la página, a ver, que me he ido, la página Index y luego esta es la Home. Si queréis cambiar todas estas cosas y cambiar el texto y todo esto, pues eso se hace en la página Home. En la Index lo que podéis modificar es, por ejemplo, la barra de navegación y si queréis algún detalle de los botones, cambiarlos usando CSS o cualquier cosa que se os ocurra. Pero eso ya depende de la habilidad de cada uno. Yo os lo voy a mostrar para que lo estaréis tal cual, modifiquéis las cuatro cosas necesarias para ponerlo a funcionar con vuestros enlaces de referido y a tirar millas. Luego de ahí para adelante ya es la capacidad de cada uno y las ganas y todo lo demás. Pues bueno, pues esto es, ya veis que es muy simple. Realmente son cuatro archivos HTML, hay que modificar este, este y este, que este es el más importante, donde hay el anterior y siguiente y donde van, el que va a rotar todos los enlaces de tus fans, de afiliados y no hay nada más que hacer. Entonces es tan simple como subir o bien, o subes el zip a tu servidor y lo descomprimes en el servidor o bien, o bien, pues lo descomprimes en la carpeta y subes la carpeta al servidor, por ejemplo, por FTP. Es decir, la forma igual más fácil es subir el zip y descomprimirlo. Pero ¿qué pasa? Que el zip lo vas a subir sin modificar nada, tal y cual lo estás viendo aquí en mi página. Es un clon, es una copia exacta de mi página, que es en donde estás incluso viendo el vídeo, ¿no? Pues entonces, luego te tocaría, por FTP o como tú quieras, descargar los archivos y modificarlos. Entonces, sí, para que nos vamos a liar. Mejor, descomprimes el archivo, sacas la carpeta, ¿no? Claro, vamos a ver, vamos a ir por pasos. Entonces, vamos a ver, descargas el archivo, lo descomprimes, extraer, ¿no? Como siempre, con Winzip o con Winrar, y te va a arrojar esta carpeta. Abres la carpeta, modificas este archivo, este, y este, y los demás los modificas si quieres. Pues nada, hecho esto, entonces ya es cuando subes la carpeta esta al servidor, por ejemplo, por FTP, utilizando Filecilla o cualquier programa de FTP que tú quieras. Y ya nada, pues, pones, escribes en el navegador, una vez que tengas la carpeta subida, el nombre de tu dominio, barra, el subdirectorio, donde va a estar la carpeta, que si no le cambias el nombre se va a llamar IP Hispano, y ahí te vas a encontrar ya el script montado y funcionando. Pruebas los botones, a ver si las páginas no te pasa como me pasó a mí antes, que había una que no estaba disponible, que realmente sean tus propios enlaces de tus fauces, que no sean los míos ni los de nadie más, y ya nada, fíjate, ves cómo funciona. Y yo esto me lo descargué en inglés y con los enlaces de las fauces de otra persona, y al final lo he traducido al castellano y le he puesto mis enlaces, que tú no tienes ni por qué traducir ya en eso, ya te lo facilito. Pues nada, pues ya sabes, descárgatelo, descargalo, descomprímelo, modifícalo, súbelo al servidor y disfrútalo. Y con esto me despido. Buenas tardes. ¡Gracias!